El bachatero dominicano Yoscar Sarante, uno de los principales intérpretes del género, murió el lunes a los 48 años en Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar, informó este martes su familia en Santo Domingo. Sarante, que empezó interpretando merengue, logró gran popularidad en países de Latinoamérica e incluso en Europa, con temas como, llora alma mía, con las alas rotas, no tengo suerte en el amor, y, guitarra, unas pocas horas antes de su deceso, su hijo, Darling Sarante pidió, a través de las redes sociales, orar por el cantante, quien nació en 1970 en el populoso sector capitalino de villas agrícolas y que mostró su inclinación por la música desde niño. Zac Efron revive al asesino serial. The Bundy en película Mi Papi se encuentra en un estado muy delicado de salud, donde su esperanza de vida es muy bajita, según los doctores. El señor ha hecho su obra dos veces y aunque los doctores nos han mandado prácticamente a preparar un funeral, Dios lo ha levantado y esta vez no será la excepción. Cantantes, funcionarios y políticos dominicanos, han expresado a través de las redes sociales su pesar por la muerte de Yoscar Sarante, quien desde hace un tiempo no aparecía en actos públicos, nuestro género ha perdido una superestrella, una de las mejores voces de la bachata. Que Dios tenga en la gloria a nuestro queridísimo Yoscar Sarante. Ahora cantarás en el cielo maestro. Mis condolencias a su familia, escribió en Instagram el bachatero estadounidense de origen dominicano Romeo Santos. Por su lado, el también bachatero Prince. Roy se describió a Sarante como, uno de los grandes exponentes de la bachata, y subrayó, también en Instagram, que, su música y legado vivirán por siempre, en tanto, en el país. El popular cantante dominicano Héctor Acosta, el Torito, escribió que, La bachata está de luto, adiós a una gran estrella de nuestra música. Descansa en paz, Yoscar Sarante, agregó él también. Bachatero, Frank Reyes. Hasta el momento, ni la familia del cantante ni su representante, Martín Alcántara, quien confirmó la muerte. Este martes a medios del país, han informado de los actos fúnebres. ¡Suscríbete al canal!